La vida no es justa, por lo menos no como nosotros concebimos la justicia. Sin embargo, creo que nos enfrenta cada uno con aquello que necesitamos para poder desplegarnos internamente. El tema es que entendamos esto y chequeemos permanentemente nuestra respuesta y el afuera en una adaptación permanente donde uno evalúa, bueno, estoy satisfecho, muchas veces me juego porque creo que es lo que hay que hacer y no estoy segura de la respuesta o la victoria, pero sin embargo lo hago. Otras veces, no, estoy esperando algo y entonces tengo que adaptarme, accionar y fijarme por qué lado voy, si realmente quiero seguir apostando a algo y seguir regando en un terreno infértil o ir por otro costado. Esta evaluación permanente entre el afuera y el adentro es la tarea que tenemos que hacer. Muchas veces decidimos hacer algo que sabemos que no va, que es probable que no tenga frutos, pero es nuestra decisión porque creemos que es lo que realmente hay que hacer y entonces, bueno, lo aceptamos como tal, invertimos porque quisimos hacerlo, no para ganar algo. Y otras veces tenemos que evaluar, realmente vale la pena tanta inversión, quiero ir por acá, me voy a frustrar. De este trabajo entre lo externo y lo interno es el crecimiento y la adaptación. Y ahí es donde uno realmente se despliega. Te invito a hacerlo porque de pronto entonces la vida no va a ser algo automático, algo predecible, donde ya sé lo que va a pasar porque siempre pasa lo mismo y yo me quejo, sino es realmente una aventura donde yo voy piloteando a medida que voy teniendo respuestas y eligiendo las mías.